Música Vamos, hagamos um trato Um fato secreto De nosso amor Queremos Que tu és el sonido Contagio Contagio Para que terminar Oh Serás Para mi Te vas a encaminar De hacerte Feliz Yo Seré para ti Me voy a encaminar De hacerte Aún más feliz Música 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 ¡Vamos! Vamos a la consulta Vamos a encontrar Que quiero cumplir No serás para ti Si te vas a engañar Y te hacerme feliz No serás para ti Me voy a engañar Y te hacerme feliz Y te hacerme feliz Y te hacerme feliz En la consulta Un pacto secreto De nuestro trabajo Y te hacerme feliz Y te hacerme feliz No serás para ti No serás para ti Me voy a engañar Y te hacerme feliz 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 que